Y aquí en Famosos Insight dimos la primera entrevista a Ernesto Alemany, director de La Gunguna, que se estrena el 16 de julio. La Gunguna es una película de Juan Basanta con la dirección de Ernesto Alemany. Este nuevo filme presentó ayer a la prensa credenciales y cuenta con las actuaciones principales de Panky y Nash Lavogar. Además va a contar con la participación de Gerardo Mercedes, Jaime Tirelli, Janina Irizarry, Halsey Santana, entre otras figuras. Los personajes motivados, algunos por la venganza, otros por el engaño, persiguen un mismo filme. Escuchemos que nos dicen Juan Basanta, Nashla y Panky sobre este proyecto. A mí me tocó el rol de productor en este proyecto y cuando la leí me impresionó la historia, que era una historia que se entretejía en el bajo mundo. Dice que el lugar común de los personajes es la marginalidad que tienen. Entonces son muchas historias que cuentan muchas cosas a través de una pistolita muy pequeña. La posibilidad de hacer una película coral, de humor negro, que tenga sentido social, para mí era una cosa muy atractiva. Aparte de trabajar con el elenco que conseguimos trabajar, con Ernesto como director, con el equipo que conté en la producción, el fotógrafo, el director de arte, diseñador de producción como Rafi Mercado, Juan Carlos Franco como fotógrafo. Es una cosa y lo más interesante es que la película es editada por Ethan Manikis. Ethan Manikis es el editor de Robert Rodríguez. Mira, la gonguna es un orgullo mío. Yo estoy loca por ver la película porque, bueno, ya he visto parte de ella, pero estoy loca por ver el producto terminado porque se trabajó con muchísima pasión. Es lo primero. Es una historia distinta. Es una historia cargada de sustancia. Es un género no muy explorado en República Dominicana, para no decir que es la primera vez. Es una historia irreverente que trabaja el humor desde una versión bastante inteligente y te demuestra las partes humanas de los villanos de la vida. Yo en la gonguna hago el personaje de Maitín el Gago. Hay que decirlo con acento, Maitín. Yo soy un mocano deportado, no soy muy buena gente y tengo a mi compañero, se llama Pancho. Y nosotros, nos llega la gonguna, que la gente que esté viendo esto, la gonguna es una pistola, una pistola muy pequeña, pero que todo el mundo quiere porque tiene un valor muy grande, pero al mismo tiempo también tiene un fucú. Entonces, nosotros negociamos con eso porque somos unos tipo, unos truqueros. De verdad que sí, la gente va a disfrutar muchísimo estos personajes porque de verdad nosotros somos como los jokers de la película. La producción cinematográfica se va a estrenar en los cines del país, como dije al principio, el próximo 16 de julio. Ya lo saben, estaremos pendientes de todo lo que suceda sobre ese tema.